Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, Aristeo se burla de la bestia tras ganarle la medalla. La competencia dentro de Hexatlón, al estar, no se detiene nunca. Apenas el domingo despedimos a un compañero de aventura y ahora estamos viviendo el nacimiento de una nueva. Privalidad en las playas más demandantes de la televisión mexicana. Luego de una semana sumamente complicada para los integrantes del equipo rojo, donde lo perdieron absolutamente todo y vieron como un integrante de su equipo era eliminado. Aristeo fue uno de los que más presión tuvo. Aristeo se burla de David Juárez. Aristeo logró la playera dorada de Hexatlón al estar la semana pasada, pero al parecer fue una fuerte carga para el campeón de la segunda temporada y el primer ganador del equipo rojo, ya que su rendimiento bajó de forma considerable. Tras dos semanas de tener la playera dorada en su poder, los rojos tuvieron que entregarla a David Juárez, quien sorprendió a propios y extraños con un impresionante porcentaje de efectividad del 75%, lo que no fue bien tomado por los rojos, pues saben que tener esa ventaja puede ser algo fundamental que les puede ayudar en su estrategia para poder mantenerse una semana más unidos. Ante esto, Aristeo fue el más afectado, pues en su primer duelo contra David Juárez no se guardó nada y salió a dejarlo todo para poder vencer a la bestia. Al final logró su objetivo, pero lo celebró con una provocación para el líder azul, ya que se burló de que venció al poseedor de la playera dorada, quien no pudo hacer nada para detener la puntería de Aristeo. También te puede interesar, Hexatlón, ¿qué sucedió entre Mati y Evelyn luego de terminar la carrera contra Doris? Aunque David Juárez no respondió a las provocaciones de su rival, pronto va a responder con su rendimiento dentro de los circuitos para demostrar por qué es uno de los candidatos más fuertes a ganar Hexatlón al estar. Gracias por ver el video.